de la dependencia de Carlos Camal Momento de iniciar nuestro recorrido internacional, vamos a Campeche, México. Ahí la divulgación de un video de tipo sexual en las instalaciones de protección civil municipal provocó que Carlos Camal fuera despedido. Esto luego de que el ayuntamiento de Campeche aceptara dicho acto en las oficinas de la dependencia, dando de baja al funcionario quien sirvió en la dependencia por cerca de 14 años. Y bien, Claudia Ochoa, la mujer que algunos medios bautizaron recientemente como la emperatriz de los ántrax, en Sinaloa ofreció una conferencia de prensa en la que se deslindó de cualquier vínculo con el narcotráfico y esto fue lo que dijo. Con todos esos medios que me infamaron y dañaron a mis hijos, a mi familia y a mi más grande repudio y rechazo, así como les aviso que emprenderé demanda por daños al honor y los demás delitos que resulten. Claudia señaló vivir con miedo desde que fue catalogada con este título y exige respeto hacia su persona. En México también están por cumplirse 10 años de una manifestación en contra del secuestro y la inseguridad realizada en la capital. La protesta fue calificada de histórica y obligó al gobierno de Vicente Fox a dar una respuesta en aquel momento sobre varias de las demandas. Hoy algunas organizaciones civiles se preguntan si tuvo efecto dicha marcha y si redujo la violencia, una violencia que cobró más de 60 mil vidas. Y mire...